Cuando usamos un solo color para pintar, decimos que estamos haciendo una monocromía. Utilizando blanco y negro, vamos a modificar la altura de tono, es decir, lo vamos a hacer más claro o más oscuro. Al mismo tiempo le estamos modificando la saturación. Cuanto más puro está el color, está más saturado. Cuando vamos agregando blanco, negro o gris, decimos que lo vamos desaturando. Un solo color, como en este caso es el verde, mezclado con blanco y negro, puede ofrecernos una gran variedad de matices. Cuando terminé de pintar la figura y el fondo con una amplia gama de verdes, se me ocurrió agregarle algunas piezas mediante collage. Los recortes y las lentejuelas que elegí también son verdes, justamente para no romper con la monocromía de mi trabajo. Esta imagen está inspirada en el cuento del hombrecito verde y su pájaro, de la escritora argentina Laura de Betach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!